Hoy en nuestra aventura de hoy, patchwork, nuestra clase de patchwork, vamos a hacer unos bloques que quedan muy bonitos y quedan en trentes. Es ese bloque que nosotros vemos y luego tiene esa sombra detrás, que queda tan bonita y tan espectacular. Bueno, pues es relativamente sencilla. Os lo voy a mostrar. Estos son los materiales que yo me... cuadraditos de 10x10, las tiritas de 10x4, en este color que será la sombra, y luego estos cuadraditos son de 4x4, que van a ir en blanco, ¿vale? Por ahora vamos a utilizar esto. Y os voy a decir ahora cómo lo vamos a hacer. La primera confección que vamos a hacer es coger nuestra tira de 10x4 con este cuadradito de 4x4 y unirla. Venga, lo voy a unir una. Ya tenemos este puesto. Lo que vamos a hacer va a ser unirlo con nuestro bloque, que sería así. ¿Vale? Vamos a unirlo. O sea, el bloque se queda con... Esto llevaría dos... Te estoy grabando, ¿eh? Sí, sí. Venga, ahora ya tenemos... Ahora tenemos este, ¿vale? Ya lo hemos colocado aquí. Este sería para el próximo, ¿vale? Ahora vamos a tener que colocar otro en azul, ¿vale? Que es nuestra sombra de aquí a aquí, pero con este trocito de aquí también en blanco. Así que, ahora que ya tenemos esta medida hecha, tenemos que quitarle de aquí los 4 centímetros que van a ir esta pieza. O hacer así. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a quitar esto que siempre nos molesta. Voy a unir aquí esta. Claro. Y ahora ya lo que vamos a hacer. Entonces ahora, ve ya habiendo cocido este trocito aquí, este iría colocado ahora de aquí a aquí. ¿Vale? Después lo vamos a poner aquí. Cinta, yo puedo venir el mes que viene. Voy a conseguir. Que a esta gente también me queden a mí porque yo también las quiero a ellas. Hombre, no te lo voy a decir porque estoy grabando, pero ahora cuando desde grabar te lo voy a decir. Y ahora tendríamos ya nuestra primera parte que es la sombra del bloque, ese efecto entre ustedes que vamos a conseguir. Es chulo. Es que a mí se me olvida aquí todo. Este sería así. La verdad que su colocación sería así. Ahora, vamos a volver a colocarle una tira en blanco. Esta la he cortado un poquito más ancha. Esta va a ser a 5 centímetros porque va a ser la frontera que va entre un bloque y otro. La he cortado entera y la voy a colocar ahora de aquí a aquí y luego el otro lado. No puedo aprender tanto que lo quiero hacer todo y no me da tiempo a nada. Venía, venía con las lágrimas, ¿verdad? Dice. Ay, qué sagrado. Nosotras no somos para salir en la tele. Este trozo. Aquí. Nada, a ver. Ahora, este sería nuestro bloque. Como este. Como este todo. Espectacular. Voy a hacer unos cuantos para ponerlo y que veáis un poquito el efecto. Espero que se haya visto bien. Y bueno, yo he elegido estos colores, pero quedan bonitos con cualquier color. Para que veáis. ¿Tienes que esperar? Ay, cuando me has dicho ya estamos, yo ya me arranco. Bueno, pues haciendo este, os hago una pequeña demostración, ¿veis? Más o menos del efecto que va a coger. Esta sería su postura. Mira, aquí tenemos, no sale todavía otra que hemos hecho. ¡Qué bonito! Qué bonito con su sombra. Yo me planteo muy bien muchas veces el trabajo. Corto, me hago, ¿ves? Mis primeras secuencias, los cuadraditos y las primeras tiritas. Y luego estas ya me las he dejado enteras porque me parecía también más rápido a la hora de la confección. Y suelo tener, ves, siempre muy organizado mi espacio. Nada, como un consejito para que vosotras también cojáis una idea.